Hoy yo no me quedo con ganas de ti Hoy tú no te vas sin saber lo que siento por ti Yo quiero llevarte muy lejos de aquí Hacer el amor donde no puedan vernos así Entrégate que llegó el día Déjate llevar por el deseo De mí por ti, de ti por mí Mami, toda la noche vamos a hacer el amor en la cama y hasta el suelo Dale mami, dale, rompe el suelo Y hasta el cielo, pídemelo Pídeme, pídeme lo que quieras y veras Lo que es sentir que un hombre te haga suya de veras ¿Qué esperas? Lo que sientes, siento lo mismo No sé si eres la mejor, pero tengo fanatismo De tu cuerpo, tus labios y ese rico color He llegado a la conclusión que hacerte mía un gol Tenerte por mi sala, no sé si en ropa interior Lo desnuda modelándome hasta que salga el sol Mami, toda la noche vamos a hacer el amor en la cama y hasta el suelo Dale mami, dale, rompe el suelo y hasta el cielo, pídemelo Hoy tú no te vas de aquí sin un recuerdo del que ahora que en su cama grite y hasta te revuelco Hoy tú no te vas de aquí sin darme de todo eso A lo yo, mami, déjame caer todo el peso Baby, yo quiero de verdad que cuando mire pa'l frente vea lo que tú llevas atrás Tú solo rompe el suelo, no te pido más na' Callaíta porque sabes lo que da Entrégate que llegó el día Déjate llevar por el deseo de mí por ti Mami, toda la noche vamos a hacer el amor en la cama y hasta el suelo Dale mami, dale, rompe el suelo y hasta el cielo, pídemelo Yeah, yeah, oye baby, conmigo es hasta el suelo o hasta el cielo Todo depende de lo que tú me pidas, ja, ja Este es Dark, yeah On Fire Music, Keco Music, el sonido más caro Y, de golpen, dice lo Charco, LR Record